¡Gracias! ¡Fragil! ¡Fragil! ¡Canalando! ¡En la escena Juntaña del México! ¡Eto Colín! México contra Brasil Vaya pelea que tendremos en estos momentos Evandro Cabaleiro Desde el país sudamericano Enfrentando a Héctor Colín Vemos a Evandro en pantaloncillo gris Con vivos fluorescentes verdes Y a Héctor Colín en pantaloncillo negro Con vivos plateados Muy trabajado Se nota que le pega durísimo al gimnasio Evandro Cabaleiro Héctor Colín no tan marcado Pero definitivamente este el peso welter Es espectáculo puro Debe de tener muchísimo cuidado Los dos boxeadores Porque definitivamente cualquier descuido Cualquier parpadeo Podría terminar en un golpe que los mandara A la lona Viendo y midiendo Los dos pugilistas en este Momento ya se terminaron tres peleas Ya transcurrieron estas tres batallas Y las tres terminaron en knockout Vamos a ver si esta La del peso welter Termina igual al momento Evandro ya comienza a conectar Héctor Colín Hector Colín también buscando conectar al hombre brasileño Las porras están a todo lo que dan Y mientras se acerca a la principal La de José Armando Valdez En el Pamba Frente a Jonathan Lecona Las cosas se irán calentando definitivamente Un round de estudio Pero también se sienten los golpes Que cada uno está dando mi querido Roberto Arrancamos el primer round Así se va a hacer muy interesante Esta pelea de México contra Brasil Fíjate que la otra vez estaba viendo un reportaje Y me parece que Brasil Nunca ha dado un campeón mundial A diferencia de México Que se ha destacado mucho Pero esta noche vemos a un Evandro demasiado fuerte Lo veo muy fuerte físicamente Sin embargo es el primer round Y como lo comentábamos es de estudio Pero ni tanto ya que Ay su gancho Están abrumando a nuestro compañero Héctor Pero puede sacar la pelea Si me parece que la peso huelter es el ideal Y ha quedado a los mejores peleadores A Chávez, a Márquez ahí Dos mexicanos muy destacados Y ya vemos a Héctor Abrumando Los tenemos Vaya golpe que le da Héctor Colín A Evandro Cabaleiro Parecía que tenía todo Evandro Para poner el paso en esta batalla Y Héctor Colín empezó también respondiendo Vaya golpes que se llevaron uno y el otro Pero Héctor Colín conectó muchísimo mejor Después del primer embate De este Héctor Cabaleiro Ya empiezan los gritos Ya empiezan las indicaciones Porque en cualquier momento Podría terminarse el upper cut de Evandro Que no logra entrar concretamente Al rostro de Héctor Colín Las cosas en esta arena del gimnasio parque Ecológico 18 de marzo Están a todo lo que dan El calor arriba del ring Está a 50 grados centígrados Y ya vemos a Evandro tratando de que ese gancho conecte Pero Héctor Colín también le hace daño en el rostro Y ya hay los ámbar Son los últimos 10 segundos De este primer round Que definitivamente Ha comenzado con todo ¿Cuál estudio? ¿Cuál estudio? Ningún estudio Se empieza a nadar con todo Luis Tellez Así es, así es Vaya pelea que estamos viendo Desde el primer asalto Ambos se perdieron el respeto Cuando entró este golpe Por parte de Héctor A la zona alta Bien cabaleiro Luego haciendo Ahí intentando No al contragolpe Meterle por ahí golpes Que hagan daño Sobre la figura del mexicano Y esta México-Brasil Está muy pero muy buena Robert Ya se empieza a escuchar El México-México Vemos a nuestro compañero Evandro Un poco más cansado A pesar de que lo vi un poco hacia adelante No hubo round de estudio Los dos salieron a faltarse al respeto Ya que como te comentaba En este tipo de peleas Todos los peleadores Traen garra y hambre Hambre de salir adelante Y como te reitero de nuevo Son pocos rounds Así que no debe de haber estudio Porque si pierdes uno Tienes que presionar más la pelea Y ya empieza el segundo round Vamos a ver que vemos Por parte de México Y de Brasil también Agradecemos a Gasuri Benefaza Urmen Motor Seat Audi Carl Junior Cleto Reyes Centro Balance Esasoría Nutricional Y Parishow Segundo round Arranca, arranca, arranca Ya Este segundo asalto Aquí en este bello deportivo Que nos ha recibido en esta noche A través de Vamos Deportes Se va al frente Como toro desbocado Intentando el brasileño Acomodar algún golpe Sobre el rostro Por parte del mexicano Ahí vemos como Héctor Se le alcanza a sacar Bien con volados Intenta con un gancho abajo El uppercut Intentaba Y conectar ahí Al final lo hace el brasileño Solamente Hace piernas Recorre la lona E intenta Intenta quitarse Estos golpes Por parte De este muchacho Héctor Al brasileño Que le apodan El Yapa El Yapa es Conocido así El brasileño En su gimnasio Que intentará Hacer daño Este señor caballero Aquí que tiene Contra las cuerdas Intentando Rematarle algún golpe En alguna zona blanda O bien en el mentón Pero bien se defiende Héctor como puede Sigue el Yapa Tirando golpes Los volados El recto Que no alcanza a conectarse Estafa bien Cuando se estaba ya Metiendo en las En las cuerdas Este muchacho Héctor que saca Ahí un golpe Fuerte Un gancho abajo Y que está haciendo daño Robert Así es El clásico Gancho al hígado Por parte del mexicano Y vemos un poco más De convicción De nuestro compadero Evandro Ya que veo Que está yendo Más hacia adelante Tiene la convicción De llevarse Hoy la decisión Y robarnos a México Así es Pero también vemos A nuestro trabajo De Héctor Que viene con un estilo Más retrocediendo Pero conectando Buenos ganchos abajo Así es Así es Esto El tema de las tarjetas Que al final le cuenta Si no se decide Por knockout Cualquiera que sea Así se decidirá Y es donde Héctor Tiene que conectar Más golpes Más impactos Certeros En cualquiera de las zonas Del cuerpo Para hacerle daño Al brasileño Vemos a Héctor Soltando izquierda Soltando derecha Bien lo está aguantando Hay cabaleiro Como puede Recorriendo la lona Intentando No puede El brasileño Mete la zurda Pero de una manera Muy blanda Que se quita Bien Héctor Con una guardia Ceñida En la zona alta No deja absolutamente Nada para el brasileño Sigue Héctor Lanzando Golpes Con izquierda Y con derecha Recorriendo La lona De este cuadrilátero Y toda la gente Vuelta loca Porque apoya Al mexicano Chucho Si definitivamente La gente Está con el mexicano Está en casa Y ya lo decía Roberto Es Hay más campeones mexicanos Que brasileños Pero ya se hacen presentes En el Facebook Los brasileños Saludos a Guilherme Camargo Beto Tael Pereira Y Junior Ferreira Que nos ven hasta Brasil Así es Un saludo Y un gran abrazo A todos Los brasileños Que radican en la ciudad de México También los que nos están viendo Hasta allá Que bonita ciudad Brasil Le tiene En verdad Muchísimos atractivos Pero hablando sobre la pelea Ya cuando están A punto de hacer El conteo de los 10 segundos Aquí Hay Luz Ámbar En el ring Aquí en este deportivo 18 de marzo Héctor Y Cabaleiro Solamente se van midiendo Se van midiendo Intenta meter un gancho Al final Lo cazaba con el jab El golpe recto Se termina Este segundo round El poderío Que le Que demostró En este segundo round Evandro Evandro Cabaleiro Vemos la repetición Tratando de encontrarlo Héctor Colín Mi querido Roberto No se achica Es un hombre Que ve físicamente Mejor a Evandro Pero que también Tiene una excelente técnica Así es Los mexicanos Tenemos esa sangre De no rajarnos En la pelea Sin embargo Tiene que salir A presionar más Ya que los jueces A veces califican más Al que va hacia adelante Y toman muchas veces Al que va boxeando O retrocediendo Así le llaman Como si estuviera saliendo De la pelea Entonces nuestro compañero Tiene que salir a presionar Como lo hace Con esos buenos ganchos Ya lo vemos En la repetición Y esperemos Que siga así la pelea Ya que hemos visto Puro knockout Y muy contentos De estar aquí Ya que hemos visto Peleas muy sorprendentes Y estamos con mucho talento Más adelante Nos vas a dar Tus redes sociales Roberto Porque la gente Quiere seguir Roberto Palomares Boxeador del peso mosca Y ya comienza Este tercer round Siempre Caballeroso Y la tira Vaya derechazo De Héctor Colín Que le hace daño Evandro Que ya está sangrando De la nariz Le hace el conteo Alfredo Urusquieta Pero vaya Vaya derechazo Lo puso mal Al brasileño Y siguen las cosas No lo tiene que dejar vivir No lo tiene que dejar vivir Eso, eso Tiene que abrumarlo Tiene que abrumarlo Y no dejarlo vivir Donde a Colín Acabarlo Vaya derechazo En la izquierda Y es la segunda caída Que tiene En este round Evandro Con muchísimas más ganas Que técnica Que se va hacia el frente Pero que no deja Ningún momento De buscar a Héctor Colín Que hasta este momento Ha sido más Y que empieza otra vez A sentir Es el round Donde Héctor Colín Puede acabar las cosas Es el round Donde aquí tantas semanas Tantos días Tantos sacrificios Le pueden dar al mexicano El triunfo Pero Lo para Se acabó Se acabó Se acabó Triunfo 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 Para Héctor Colín El mexicano Mi querido Luis Así es Golpes 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 Que le conectó Se fue dos veces A la lona Y al final Le cuentas El brasileño Terminó pidiendo la cuenta Nada Nada para él Todo para el mexicano Dice Grita Arturo Guillén Alcanzó a gritar Desde la esquina Del brasileño Que se acabe Que se acabe la pelea Porque le está haciendo daño A mi boxeador Mientras vemos la repetición Mi querido Robert Así es Me parece que otra vez Como te comentaba Muy buena intervención Del referee Ya que nuestro compañero Prácticamente Nada más Lo único que estaba haciendo Era aguantar Y esperar a que acabara El round Para que lo salvara La campana Pero es muy buena La intervención Del link Y muy buena garra De nuestro compañero El mexicano Como te comentaba Viva México Pero también Honor a quien honor merece Y creo que nuestro compañero Evandro Vino a hacer buen trabajo Aquí a México E intentó robarse la noche No lo consiguió Pero también se le aplaudió Me bendito El siguiente El segundo El segundo El segundo Un local técnico A minutos Según los puntos De ser Bravo El mexicano Héctor ¡Golín ¡Golín! ¡Golín! Héctor ¡Golín! Tres rounds Se basaron Para darle Ahora sí Que su atole Al señor Brasileño Claro Sabíamos que era Un rival fuerte Pero nos habíamos Traparado bien Desde esta pelada Desde que nos dijeron Que íbamos Contra Contra Valeiro Sabíamos que era Un rival muy muy fuerte Esto no es mi paso Pero gracias a Dios Señor la victoria Al final En ese segundo round Cuando terminaba Se te soltó un poco Nos soltaba las manos Y pegaba duro El brasileño Claro que sí Claro que sí Tenía una pegada Muy fuerte Que la verdad En el segundo round Sí me pegó un volado Que sí me tamaleó Pero gracias a Dios La condición que tuvimos Gracias a mi equipo Me empurrmana De Juan Carlos Roten Me empecé con Miguel Ángel Salimos con la victoria Gracias a Dios Pues que vengan Que vengan también Orgullosos de su muchacho Obviamente Sí, claro que sí Y más orgullosos estamos Porque creo que su preparación Fue muy buena Y lo demostró En el ring Así es Pues señor ¿Qué es lo que viene Pronto para ustedes? Pues tenemos una pelea El 2 de diciembre Primeramente Dio hasta 8 rounds Con el equipo En pedo Superpluma Y aquí estamos con mi madre Que nos preparamos muy bien Gracias a Dios ¿A quién le dedicas esta pelea? Esta pelea se la dedico A mi mamá A mis abuelitos Que siempre ha estado conmigo A mi equipo de trabajo A mis amigos A toda la gente Que me ha estado apoyando Muchísimas gracias Pues ahí está Felicidades Héctor Que sigan los éxitos Compañero Regresamos contigo Chucho